Automoción Tomax, tu concesionario oficial Toyota para el campo de Gibraltar y Estepola Contamos con una amplia gama de vehículos entre los que destacan nuestros vehículos híbridos Disponemos de un amplio servicio postventa, tanto en mecánica como en carrocería Financiamos tus reparaciones Ven y visítanos y prueba nuestros vehículos de mostración El domingo este no, el anterior fue mi cumpleaños, estoy mayor ya Que la gente caza Pokémon ¿Sabes lo que te digo? Tú estás ahí sentado Que a lo mejor a tu lado hay un Pokémon Y tú no lo sabes Y tú ahí tan feliz El primero en el mundo que ha conseguido todos los Pokémon ¿A que no sabéis de dónde es? Sueco, ¿no? Canadiense, ¿no? Español De él, sí Hay que estar parado ¿Tú sabes lo que ha echado ese tío? Jornadas de 10 horas Eso solo puede pasar en un país como este Que ves un parado que cobra la paguita y te dice Es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades ¿Qué has hecho? ¿Te has comido otro bocadillo? Te han dado doble ración en Caritas ¿Cómo ha ido la movida? Es verdad La quinta causa Que estoy mayor Yo hay cosas La quinta causa de muerte en el mundo es el selfie No es coña Es real La quinta Lo cual debe ser la segunda en un país industrializado El selfie Hosti, qué bonita la catarata Que digo yo que habrá un momento De lucidez En la caída Mientras caes Te cabe un segundillo Que te venga el conocimiento Y digas Seré gilipollas De verdad Pa' la puta foto Que se vea bien la espuma de abajo Y no te va a hinchar La vas a ver de cojones ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿De qué han muerto tus padres de catarata? Que vamos a tener teléfonos inteligentes y gente gilipollas La vergüenza de esa familia De que han muerto Si inventarán cosas No, los secuestraron ¿Cómo le dice Que iban a hacerse un selfie Y se cayeron por la catarata? ¿Qué sé? ¿Sabes? Y además que tú hayas pasado dos segundillos antes Estén los dos ahí hechos pedazos Y digas tú ¿Os la he hecho yo? No, no Mejor selfie No te habrías caído De verdad Son cosas Son cosas raras Son cosas Porque hay cosas que sí Y hay cosas que no ¿Entiendes? Hay cosas que veo que están guay Pero luego hay otras que no están guay El otro día me dice mi mujer Vámonos a un concierto Y digo Ya verás Maná Porque ahora es heavy Y ahora es Pablo Alborán Porque no se puede ser heavy Y llamarte Maná Digo ¿De qué es el concierto? Dice Cámbiate los calcetines Dice 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 Dice